Con Oportunidad 1424 estamos creando futuro y cambiando el país. Un programa del Gabinete de Política Social donde miles de jóvenes entre 14 y 24 años son reinsertados socioeducativa y económicamente dentro de un sistema integral con formación técnico-profesional y decenas de rutas formativas, donde fomentamos sus valores sociales y apoyamos sus emprendimientos con capital semi-care. Oportunidad 1424 es cambio. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando RD ya está arriba como debe ser hoy en una versión trading financiera, cristomonedas, no piramidal jamás. No, no tanto cristomonedas. Bueno, pero trading, trading, pero para que la gente más joven entienda, porque vamos a hablar de todos esos temas. Es un joven, muy joven, más joven de lo que ustedes se imaginan, que se ha hecho a base de una manera, de una forma, una fórmula que él encontró haciendo trading. Se ha hecho un muchacho de una fortuna sólida en ecológicos, en ecológicos como debe ser. Aquí está con nosotros Sebastián Rodríguez, es decir, el sensei. ¡Bienvenido! Gracias, gracias. Un honor estar aquí, no verlo solo en videos, sino tan persona. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido. Vamos a arrancar con el cliché. ¿Cómo tú arrancaste? Vamos a decirle a la gente que él tiene 23 años. Sí, así vamos a empezar. Sí, 23 años. A ti te ha impactado esa edad de ese niño. Sí, porque realmente yo pensé que él tenía más edad. Sí, él parece más adulto. O sea, entendí muchas cosas en lo que yo estuve investigando de él, porque yo debo decir que busqué información de él, yo no sabía quién era, tú me dijiste que venía para acá, y más que yo no soy una consumidora del mundo del trading. Entonces vamos a ver si mi percepción cambia con relación a eso. Muy bien. Ok. Entonces, ¿cómo arrancas tú? Háblanos de tus fracasos. Yo empecé a los 16. 16. Y empecé por una pirámide. A mí me invitaron, ven que este es el negocio que te va a cambiar la vida y era el trading. Pero qué, espérate un comentario. Quieres ser tu propio jefe, trabajar desde tu casa y ganar hasta 6 mil pesos diarios. Tú vienes de un barrio, tu familia está bien, son clase media, media alta. Mi familia es clase media. Clase media, ok. O sea, que no era que tú tenías una necesidad, sino una inquietud. Correcto. A mí no me faltaba comida, me pagaban bien la universidad, todo bien. Mi familia es clase media. A los 16 años tú estabas en el colegio. Yo me gradué a los 16 años de la escuela. Ya, mi amor. Ya tú no tienes más nada que analízalo. Tú sabes que él es un cerebrito, ¿verdad? ¿Tú estás claro? Sí, claro. Bien. ¿Y qué te estudiaste? Ingeniería industrial. Mi hermano, usted es loco, Manolo. Yo empecé a la edad de nosotros. Dice, arranqué en trading. Yo empecé a los 16, casi 17, ingeniería industrial. Lo terminé dejando a los 21. Me faltaban 8 materias, pero decidí mudarme a Estados Unidos porque ya estaba ganando mucho dinero de trading y aquí no podía hacerlo correctamente. Ok. ¿Por qué no podías hacerlo aquí correctamente? Los bancos no entienden cuando tú retiras de trading. Por ejemplo, tú haces un retiro y al tener poco conocimiento de dónde viene eso, trading o criptomonedas. Y aquí los bancos no aceptan transacciones de criptomonedas. No, claro. No está legalizado. Correcto. Entonces, yo decidí mudarme. Que puede ser, y discúlpame, puede ser una forma incluso de lavado. Tú decir, no, eso de trading, o sea, puede ser de un lavado y tú decir que tú estás retirando el trading. ¿Cómo ellos se dan cuenta si no está regularizado, verdad? Exacto. Por eso decidiste irte. Y yo lo entiendo, porque hay mucho lavado con criptomonedas. Las criptomonedas no se arratrean. Ah, tú ves. ¿Y no hay lavado con el trading? Con Forex es difícil, porque Forex no es una moneda como tal que tú compras. No, no. Pero espérate, espérate. ¿Y qué es el trader? El trader, la palabra trading significa intercambio. Cuando tú estás intercambiando algo por otra cosa. Yo, para dar un ejemplo más sencillo, digo un producto. Yo compré este vaso en 5 dólares, pasaron 6 horas y el vaso subió de valor, oferta y demanda. ¿Y por qué vale más? ¿Qué tiene ese vaso? Para que yo lo dé 10 dólares. Bueno, depende del mercado. En el caso de las divisas, la economía mundial se mueve en base a eventos económicos, a las tasas de interés de un país. Hay muchos factores que alteran el precio de una divisa. En el caso tuyo, tú lo haces con dólares. O sea, tú estás en la bolsa. Mi especialidad es dólar con euro, porque no se hace con una sola divisa. Tú no puedes decir que el dólar tiene un valor, ni el euro tampoco. Solo adopta un valor cuando tú lo comparas con otra divisa. O sea, yo soy experto en euro-dólar. Es mi par favorito de divisas. Yo solamente invierto ahí. Ok, arrancas. A los 16 años, arranca. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fuiste para que los muchachos vean que no es fácil? Sí. Porque siempre parece muy fácil hacer cuarto. ¿Cómo fue? Yo cometí un error fatal y mi papá tenía una tarjeta de crédito que era la de emergencia, la de la universidad, cuando había que pagarla. Yo cogí esa tarjeta de crédito y yo le metí 3.000 dólares y lo perdí en un día. Ay, papá Dios. Esas son las cosas que yo no estoy capacitada. O sea, yo no estoy estructurada en mi vida para que me digan, diga, tú perdiste 3.000 dólares. Pues tú sabes lo brinco que hay que dar para buscar 3.000 dólares. Después yo invertí 3.000 más. Y eso no lo perdí en un día, lo perdí en tres. ¿En tres días? Se fueron también. O sea, tú no cogiste cabeza, tú no entendiste. ¿Tu papá no te reclamó? Él no se dio cuenta nunca. Oye. Él no se dio cuenta nunca. Nunca. Porque esa era una tarjeta del banco que la aplicación la tenía yo, la manejaba yo, todo yo. Oye. Y cómo tú lograste ocultar esos saldos. Entonces, luego de esos 6.000, yo decidí invertir un poquito más para recuperar esos 6.000. Fueron 2.000 más y se fueron también. Ay, Cristo, pero llévame ahora, Jesús. ¿Cómo vas? Ya van 8.000 dólares perdidos. Yo tenía un amigo que... ¿Cómo estaba el dólar? ¿Cuánto es? Como el 50. Eso fue 2017. Hay un viejo 300 ahí, 300.000. No, 6 por 5, 300. Manolo. 300.000 pesos, ya hay perdido ahí. Sigue. Es un carrito. Yo tenía un amigo que era mayor que yo. Él tenía como 23, 24. Y él tenía los ahorros de toda su vida. Y yo hablé con él y dije, mira, estoy en este problema. Y me prestó el dinero. Incluso está por allá afuera ese amigo que anda conmigo siempre. Ok, ok. Me prestó el dinero, lo pagué. Completo. Y ahí yo decidí que ahora yo voy a empezar a estudiar trading. Porque tú estabas loqueando. Yo estaba inventando. Ok. Mira qué importante. Con Forex. Tú arrancaste con Forex fracasando. Sí. ¿Qué es Forex? Forex significa Foreign Exchange. Intercambio de divisas en español. Ah, ok. Esa es la abreviatura de Forex. Ellos tienen mucha promoción. Ya no tanto como antes. Pero antes, los que saben, se promocionaban mucho por las vías digitales. Forex, que se llevó cuando intercambio de divisas y eso. Sí. Ellos se promocionan. Yo sé. Pero lo que te... Dilo. Yo he invertido ahí. Me he guayado y me he doblado. Yo invertí en la bolsa de valores. Ajá. Yo invertí en Forex. En todo, en todo. Y has perdido y has ganado. Sí. Ok. He perdido y he ganado. Porque, óyeme, con conciencia, esa es la vida del triunfo. Es perder y ganar. Sí, sí, claro. Y de lo que pierdes, ganas cuando aprendes. Exactamente. Cuando pierdes, ganas cuando aprendes. Si no lo aprendes, vas a perder la vida entera. Y de trading Forex es el mercado más difícil. O sea, el trading tiene varios mercados. Tú puedes invertir en materias primas, que le dicen commodities. Tú puedes invertir en acciones futuras, en acciones de empresas, en Forex, en criptomonedas. Pero de todo, uno de los más difíciles es Forex. Ok, entonces pasa eso, el amigo tuyo te da el dinero y tú decides entonces, repones el dinero que a tu papá le tomaste de la tarjeta. Exacto. Y decides estudiar el trading. ¿Cómo lo estudias? ¿Cómo empezaste estudiando eso? Yo empecé, yo primero sentí a mi mamá y a mi papá en una comida un domingo. Le dije, miren. ¿Tu hijo único? Yo tengo una hermana. Ok. Y mi hermana estaba ahí también. Ok. Miren, yo quiero empezar en esto. Yo sé que yo estoy empezando en la universidad y yo no la voy a dejar. Pero deje, porque ellos son muy con la universidad. Qué bien. Yo nunca la pude dejar hasta que yo la pagaba sola. Ah, tú ves, ya hay otra cosa. Entonces yo lo sentí, yo quiero empezar trading. Me hace falta dinero para yo comprar cursos para aprender trading. Entonces ahí ellos… ¿Ellos sabían lo que era cuando tú les dijiste? Ellos no sabían. Tú tenías que explicarle. Yo tuve que explicarle. Yo siempre he sido muy bueno explicando. Incluso por eso ahora hago YouTube y todo eso. Siempre me ha gustado. Sí. Y ahí yo con 16 años yo le expliqué, yo quiero hacer esto y esto es lo que voy a hacer y así. Ellos tenían como 150 mil pesos en ahorro en una cuenta y en un bono. Ajá. En un certificado, como le dicen. Sí. Los rompieron y me los dieron a mí. Con eso yo compré… ¿Tú estás oyendo eso? ¿Tú estás oyendo lo que hicieron los padres? Confiaron en su hijo. Ajá. Esos 150 mil pesos… Loco igual que él. Le sobraban. Eran locos igual que él. Yo le salto a mi mamá. Confían en su hijo. Pues digo, espérenme, va a irse el paso, usted se va a volver loco ahora. Dele, sigue. De esos 3 mil, porque mira donde estuvo mi segundo problema. Yo perdí dinero invirtiendo. A mí me viene el dinero que yo perdí comprando cursos. Ok, dale. Porque generalmente la forma de promover un curso es a través de los lujos. Si yo tengo un Lamborghini y yo te digo a ti, yo sé trading. Tú no sabes trading. Oh, bueno. Pero yo siento que es una forma de yo no estar ahí y no comprar ese curso porque no lo creo. He visto mucha gente que estoy manejando esto, que tengo tal cosa. Y lo que siento es como una pobreza detrás y una mentira. Pues yo tenía 16 años. No, está bien. Pero tú hiciste eso para dar cursos. No, no, no. Yo digo que a los cursos que yo compré, generalmente era de personas que no sabían hacer trading como tal. Ok, o sea que tú perdiste ese dinero. Correcto. Así mismo. Seguía perdiendo lo cual. Tenía mucho lujo, pero no sabían trading. Porque tenías 16 años y tú entendías que eso era correcto y no era así. Correcto. Ya. Entonces eso me pasó entre 8 a 10 mentores que yo tuve de trading. No. Yo perdí los 3.000. Yo luego me fui a trabajar con mi tío a limpiar muebles. Él tiene una empresa de limpiar muebles a la clase alta de la ciudad. Ok. Y yo me iba con él todos los días. Me daba 400, 500 pesos por cada cliente. Y yo me iba juntando ahí para comprar cursos de trading. Al final tenía la deuda. Pero full enfocado en eso. Sí. Que no se te quitó. Ni siquiera perdiendo ese dinero. Qué raro que no te desestimulaste. No te dijiste. Al principio. No puedo. Y lo que pierdo, pierdo y pierdo. Y uno dice, yo voy a dejar esto. Al principio sí. Yo intenté como pensar en dejarlo. Pero luego yo sentía como que el mercado tenía una deuda conmigo. Yo sentía como que me quitaron. Te deben eso. La revancha. Ludopatía. Sí. La ludopatía. No. Yo lo voy a multiplicar. Yo lo voy a ir. Y se sigue metiendo más. Tenía la deuda de 8.000. Y después, entre curso y curso, su entregasto total iba por los 15.000 y 16.000. Sin uno para pagarlo. Sin uno para pagarlo. Ay, papá Dios. Entregasto. Ya tú llevabas abajo 16.000 dólares. Sí. Ahí ya yo iba por los 18 años. Ay, bien. De la alta gracia. O sea, de los 16 a los 18, todavía tú estabas en pérdida full y seguía. Sí. 800 menos. Sí. Porque estabas 50. Exactamente. Yo prefería ponerlo en dólares para que se vea menos. Ok. Sigue. Se te olía menos. Sí. Se te olía más. Sigue. Y ahí empecé a vender teléfonos celulares con un amigo que tenía una tienda. En base a comisiones. Es que inquieto. Y ahí empecé a ganar un poquito más de dinero. Yo era muy bueno publicando cosas en Corotos generalmente, Mercado Libre. Y yo vendía 4 o 5 celulares por semana. 2.000, 2.500 pesos me ganaba de comisión. Ok. Y ahí yo empecé a juntar bien. Y ahí yo dije, ok, ya déjame parar. ¿A juntar para qué? Para seguir aprendiendo. Para seguir inventando con el trading. Pero tú te veías que la mayoría de historias de éxito son así. Sí, es verdad. Es verdad. Y ahí yo me paré. Y ahí dije, me voy a educar correctamente, pero no sabía dónde. Entonces ahí conocí a un amigo a través de un grupo de Facebook de trading que siempre lo veía que ganaba mucho. Y yo empecé a preguntarle. Y me dijo, mira, yo te voy a enseñar cómo yo hago trading. Él a través de varias clases. Incluso fue gratuito lo que aprendí. Después de ese dinero. Lo que uso hoy en día. Y ahí fue como que yo hice mi click. Por lo que él me enseñó. Hay que saber números para eso obligatoriamente. Tú no tienes que saber matemática, ninguna materia. Pero tienes que estar al día con las noticias del mercado. Con las noticias mundiales que influyen. Depende de tu estilo de trading. Mi estilo de trading no es afectado por eventos económicos. ¿Cómo es tu estilo de trading? Yo soy más analista de gráfico. Mira, muchacho. Óyelo a él. Pero eso me ha complicado todavía. Es complicado, pero es una sola cosa. Hay personas que analizan el gráfico y los eventos económicos también. ¿Y cómo tú analizas eso? O sea, ¿dónde tú aprendiste eso? De esa persona que me enseñó. Ok, ¿cómo se analiza un gráfico? Un ejemplo fácil. Yo me siento en un gráfico. Y yo en base al comportamiento pasado. Las divisas tienden mucho a repetir comportamientos. En diferentes periodos de tiempo. Ok. Entonces en base al comportamiento pasado. Yo aprendo esos comportamientos. Y cuando se presentan en el momento presente. Yo ahí tomo mi inversión. Ok. Es como tú decir. Bueno, esta divisa para Epic. Esta temporada tiende a subir. Correcto. En tal momento tiende a bajar. Tiende a quedarse estática. Correcto. Déjame esperar. Porque es verdad. Es cíclico. Correcto. Oh, cuando vuelvo aquí a repetirse. Ahí doy el paso. Y esa es una de las principales teorías. El mercado de divisas es cíclico. O sea, ¿tú has estudiado divisas antes? Tuve. Tuve más o menos. Obviamente perdí. Tú callado. Le has dado a todo, ¿viste? Yo sí. Es así. Manolo. Tú hablas de él, pero... No, yo sí, yo soy inquieto. O sea, ¿tú tres mil dólares así perder eso, maná? Sí, yo he perdido. He perdido tres mil dólares. Pero cuando tú pierdes tres mil, ¿por qué tú tienes guardado ahí que eso? Porque yo tuviera incidia rueda con oxígeno así. Yo he perdido tres mil, me he ganado diez mil dólares. Y así, o sea... Es de la vida, ganar, perder. Los locobiosos son los que se llevan de ahí, se devocan. Espérate al paso. Ahora, si te quedas y te conformas y te abrazas al miedo, el miedo te devora. Yo estuve buscándote y me gustó mucho tu filosofía de vida. Precisamente por esa filosofía de vida, tú no pareces de 23 años. Hay muchos comportamientos tuyos que de un joven que tiene que vivir su vida, su juventud, y está muy bien. Entonces, tú decías que si no se cambia, que si un ser humano no cambia su forma de ser, no va a poder hacer trading. ¿A qué tú te refieres exactamente con eso? Sí, hay un libro que dice que el trading es la mejor manera de tú cambiar como persona. Yo empecé a hacer trading por dinero y terminé cambiando mi vida completa. Porque el trading no depende tanto de lo que tú sabes, sino de cómo tú te comportas con lo que tú sabes. Porque al mercado tú tienes que reaccionar sin emoción. Sí. Por ejemplo, psicología pura. Dicen que el 85% psicología y el 15% técnica. Sí. Tú tener el temple es decir, no voy a vender ahora. Exacto. Y eso para arriba, para arriba, para arriba, para ahí tú dices, no, no voy a vender. Porque tú con un solo clic tú dices, o diste el tablazo o te desploma. Exacto. Pero tiene que tener el temple frío de decir, no, ahora no. Entonces. Eso no es fácil. Eso que tú mismo mencionaste, o diste el tablazo o te desploma. Esa mentalidad es la que tenemos que quitar, porque es la que tiene la mayoría de personas que entra al trading. Exacto. Sí. Como yo confío en el poquito a poquito, yo hago mucho. Pero cuando yo empecé, yo no confiaba en eso. Yo perdí los 3 mil dólares en un día porque yo lo arriesgaba todo. Ahora yo solo arriesgo el 1% de mi capital total cada vez que hago una inversión. Tú ves. Pero que eso lo dicen hasta los que hacen trampa, hasta los que hacen trampa piramidal te dicen, y la gente no entiende, no arriesgue lo que se llevaría a tu vida y tu capital. Arriesga lo que puedas perder. No, yo lo quiero meter todo. Mi amor, no arriesgue lo que no puedes perder. Lo arriesgan todo. Arriesga lo que puedes perder y vas a seguir de pie, que es lo que tú sigues haciendo. Exacto. Tú dices, yo solamente arriesgo el 1%, tengo el 99% a salvo. Lo puedo arriesgar. Y también yo tengo un peso en mi hombro extra. Pues yo trabajo con una empresa que me contrató para manejar su capital. ¿Para manejar el capital de la empresa? Sí. ¿Y cuánto tú manejas? Yo manejo 3.1 millones de dólares ahora mismo. Y ya es rápido. ¿Y no son familia tuya? No, no. ¿Estás loco? No, lo que pasa es que una empresa que busca personas como yo, que sabe trading, le da un examen. Si pasa el examen, que indica que tú sabes trading, te dan capital. ¿Con cuánto tú pasaste ese examen? Yo, mi primer examen en esa empresa fue de 300 mil dólares. Pero como yo soy influencer y eso, ellos querían seguir promoviendo su empresa, me dieron más capital. Yo ahora mismo manejo 3.2 millones. 3.1 millones de dólares. En el año 2023 completo. Ok, exacto. Y esto lo manejas y eso. Más o menos, ¿cuáles tus ganancias? ¿Por dónde andan? Por lo regular. Mi mejor mes fue julio. Julio. Yo hice 650 mil dólares en julio. Con esa cuenta. Eso fue como un 15. Un apartamentazo del diablo es eso. Bueno, ya yo lo compré. ¿Con los 650? Sí. ¿Aquí o allá? Aquí. Y dónde, espérate. ¿Y dónde? A ver, a ver, a ver. Tú me enseñas eso y yo te juro, por lo claro de Cristo, que dejo esto en el medio. Cierto mi Instagram y me dedico a eso. ¿Cuántas horas al día tú trabajas trading? Yo hago trading dos horas al día. Pero para repetir tus preguntas. Porque él tiene todos los cuantos más 20 pesos. Tú sabes que él duró cinco meses trancado. Está bien, pero hizo constancia. Porque el problema es que la gente quiere alcanzarlo rápido, pero lo quiere alcanzar. No, es un proceso. Ahora, después que consigues el proceso, que te gradúas en la paciencia, en la serenidad y en el equilibrio para manejar el proceso, es fácil. Pero después. Pero espérate. Yo sé que tú te fuiste a Miami para donde tu abuela, pero tú eres ciudadano. No, yo vivía con mi abuela. Mi abuela vivía en mi casa aquí en República. Ah, ok. ¿Y te la llevaste, fue? No, no. La historia que yo conté es que en el COVID, como ella vivía en mi casa, yo no podía salir. Ah, sí, es verdad. Entonces, porque se podía enfermar. Entonces, yo duré cinco meses sin pisar la puerta de mi casa. Y ahí fue donde yo hice mi click, que pasé de perder a empezar a ganar un poquito. La pandemia hizo algo para todo el mundo. Ok. ¿La primera ganancia tuya por dónde andaba, por lo regular? Mi primer retiro bueno, bueno, bueno fue de 3 mil dólares. Pero con eso compré una laptop, que me hacía falta en ese momento, una MacBook. Y luego perdí el dinero que tenía y tuve que vender al acto para volver a invertirlo. Porque lo perdí. Ese fue mi primer retiro. Tú me miras así, porque tú sabes, ¿verdad? Como el bebé, el diacho, ese Manolo. Me gusta eso. Entonces, pero. Me gusta para que vean cómo el éxito. Yo no puedo, venga. El éxito no es gritando y creyendo. Perdí tres veces, mi rey, el triunfo. Pero eso es. El triunfo se sustenta sobre una montaña de fracasos. Pero es una montaña rusa de Disney. Esas emociones. Sobre eso es que se sustenta el triunfo. Yo no sirvo para eso. Está bien, yo te entiendo. O sea, el que se conforma, trabaja en un empleo y espera la pensión. ¡Fuera! Hay gente que feliz con eso. Está bien, no, no, no. Yo lo veo bien. Una cena de plátano con huevo. Yo lo veo bien. Yo no critico al que se conforme y dice, no, no, yo con mi cuarto, que me den mi cuarto. Yo no lo critico. Ahora, él no debe criticar a los que es como él, pero lo critica. Y sin embargo, él no te critica que tú te conformes. Ahora, no le critiques que él se arriesga. Yo preferiría, si tú dices que es imposible para ti, ya tú diciéndolo literalmente. No, eso es otra cosa que tú dices que me gusta. Tú dijiste, no sé, te vi de todas las cosas que estabas buscando tuyas, que tú te has leído unos libros que son como de psicología, con otros también que tienen que ver con trading, y a la gente también que no saben de eso. Tú coges incluso talleres con personas porque todo el mundo te suma. Entonces, tú tienes una anécdota muy cool, que él estaba en un gimnasio. A esa anécdota, por favor, porque yo dije, no, no, no. O sea, Manolo, Manolo, escucha esa anécdota y no te sientas identificado. Yo estaba en el Smart Fit antes de volarme de aquí. Yo iba todos los días. Yo decidí a caminar de mi casa al Smart Fit, que eran como 25 minutos para llegar caliente, quemar un poquito de calorías. Y yo iba a la misma hora todos los días. Y en esa hora había un grupo de gente que toditos eran amigos ahí. Se saludaban, todo el mundo se conocía. Sí, pero a las tres de la tarde, ¿es una gente que viva bien? ¿Por qué? Dime tú. Eran como 15, 18 gente que ahí. Tenían hasta grupo de WhatsApp. Yo me mudo a Miami. Regreso un año y medio después, al mismo gimnasio a entrenar. Y las personas están exactamente igual que como yo la dejé hace un año y medio. Más gorda estaban. ¿Y tú rebajaste? Y yo bajé. Entonces yo pensé, yo no haría mucho tiempo algo si no me va a dar resultados o si lo voy a hacer mal. Si tú vas al gimnasio y cuando salgas al gimnasio vas a comer demasiado, tú no vas a tener ningún resultado. Sí va a tener una mejor salud porque es mejor ir que no ir, pero no va a tener ningún cambio físico. O bebiste ese rumbo los fines de semana. Exacto. Entonces yo aplico eso a mi vida. Generalmente las personas hacen algo mucho, se cansan de hacerlo porque no lo hacen correctamente, no tienen resultado y lo dejan. ¿Y una persona gorda puede hacer trading? No. No, por favor. Espérate, espérate. Mira a Manolo. Mira a Miami y dino la verdad aunque no. No, espérate, espérate. Nosotros no es que somos obesos. Yo, por ejemplo, en el caso mío, tú no, tú te informas. En el caso mío, tengo mi barita. Pero Manolo tiene, tenemos un año ya, casi vamos por un año en el programa. Tiene un año tratando de hacer una dieta y no está ni que bebiendo azúcar, que es y yo que es. Flutubo, flutubo, pero estoy ahí. ¿Qué pasa con eso? Sí, tú puedes hacer trading siendo gordo porque yo era gordo antes, no tiene nada que ver, pero yo lo comparo con la disciplina. Para tú hacer trading, el trading consiste, yo lo digo en tres cosas. En una buena estrategia, en tener los fondos suficientes para invertir y en un plan. El plan te dice cuándo invertir y cuándo no. El del medio es el problema, esos fondos suficientes. Entonces, el plan, si tú no tienes disciplina, tú no sigues el plan. Sí. Que es el error que comete el 95%. Sabe que no debe vender ahí, pero en base a sus emociones termina vendiendo ahí. Entonces, para contrarrestar eso necesitamos disciplina. Pero cuando tú dices... Y la filosofía que yo sigo es que si tú no puedes tener disciplina en las cosas que son gratis, como bajar de peso, va a ser mucho más difícil en las cosas que requieren más responsabilidad, como hacer dinero. Tiki, tiki, tiki. Entonces, ese dinero que para invertir es un dinero que tú tienes que estar consciente que lo puedes perder. Correcto. Yo tengo un máximo de pérdida de un 10%. Si yo pierdo el 10% del capital que yo manejo, la empresa me quita el dinero. Y te multan con algo, ¿no? No, ellos se arriesgan un 10%. Pero para darte ese capital, tú tienes que pasar dos exámenes, que son difíciles. En algún momento, son preguntas que te tengo que hacer porque me llegan a la mente. En algún momento, algún capo, narcotraficante, persona de mala vida te ha llamado, vamos a la vete de dinerito y yo te voy a dar el triple de lo que tú tienes en tu cuenta de banco. No, realmente no. No. Es que es difícil tú lavar dinero con trading. Y de casualidad, porque la gente mala también en este país, ¿no te han dicho? Yo te dije, de la procuraduría, llamándote para investigar, ¿de dónde que usted ha movilizado ese dinero? No, y yo igual no muevo dinero aquí. O sea, está allá. Todo mi dinero está en Estados Unidos. Una parte en cripto, la mayoría y la otra banco. ¿En cripto? Correcto. En criptomoneda. Pero en criptomoneda estable, que no subió. Por cierto, el BTC se otra vez subió, se disparó. Yo trato de no invertir. No, lo conozco, el Bitcoin lo conozco. Yo no invierto en criptomoneda como tal. Yo guardo dinero en criptomoneda, pero en las que no suben ni bajan, que son estables. O sea, que tú no tienes cuarto en el banco. Tú tienes a Tochi. Casi no. Yo en el banco tengo lo suficiente para vivir. Sí, pero tus gastos son muy altos también, sensei. Sí, yo gasto 74 mil al mes. ¡No! 74 mil dólares al mes tú gastas. ¿En qué tú gastas 74 mil mensuales? Mira, la gente, yo te iba a decir, la gente tiene que estar diciendo en todo momento. Ese muchacho es un hablador. Sí, es normal. Para la gente, tú te estás haciendo embuste, porque es más fácil no creer que creer. Correcto. Mira lo que el gata mensual. ¿Eh? 74. O sea, tú gastas 4 millones 218 mil mensuales. Todo lo mismo. ¿En qué tú gastas? Dime. De glózano a ver. Dale. Incluso yo lo tengo aquí en mis notas. Yo te puedo decir. Ok, dale. Arranquemos. Abre tu nota y vamos a ver en qué tú gastas. Porque él es organizado. Sí. Disciplinado. Está muy bien. Adiós disciplinado. No, no, no. Dale, vamos a ver. Es así que yo necesito amigos. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Mira, aquí tengo. Vamos a ver. Él está buscando en qué gasta él mensualmente 74 mil dólares. Y gente da 11 mil. ¡Un hablador! ¿Cuánto tú tienes? Ok. ¿Están listos? Dale, vamos. Yo tengo. Yo pago en mi casa 12 mil 500 dólares todos los meses. ¿De qué? ¿De qué? De renta. De renta. ¿Y por qué tú no vives en un apartamento tuyo ya? No quiero comprar porque no sé todavía dónde voy a vivir. 712 mil 500 pesos. Continúa. Sí. Yo gasto en mi McLaren todos los meses. ¿En el qué? Mi McLaren. Porque son varios cajas que tú tienes, ¿verdad? Sí. El McLaren. Ajá. Yo tengo un pequeño financiamiento ahí como de 40 mil dólares. Me cobran 1.400 dólares todos los meses ese financiamiento. Ok. Sigue. Sigue. Yo tengo un Mercedes. Ese está financiado completo. Me cuesta 2 mil dólares al mes. 2 mil 98. ¿Por qué tú no compras en vez de tenerlo financiado? Ah, que ya es que por lease. ¿Tú tienes un lease? No, lease no. Nunca. No, nunca. Lease es perder dinero. Ajá. Ok. Pero lo que pasa es que el Mercedes, yo tengo una buena relación con la casa de Mercedes. Yo compré una G-Wagon hace como seis meses en cash. Entonces, yo le sorprendió eso. Y este carro me lo financiaron con cero porcentaje de inicial. ¿Y te sale mejor así? Sí, pero tienes que estar pagando. Sí, lo estoy pagando, pero lo disfruto. Ok, sigue. Entonces, como yo gano mensual, prefiero pagarlo así. Perfecto. No debes capitalizarme en un vehículo. Sigue. En peaje. Ah, mira, yo tengo hasta lo que gasto en peajes aquí. Claro, en peajes. Porque tú vives dónde allá? Yo vivo en Doral. Ok. Es raro que tú vives en Doral. Sí, yo vivo en Doral. Yo pensé que tú vives en el Brickel. No, no me gusta. Brickel es nuevo. Hay una fiebre con Brickel. Sí, pero es por eso. Como lejó. En Doral es como de los... ¿Y dónde tú guardas el carro? En el Doral. En mi casa. Ok. En el frente de mi casa yo tengo ahí ocho parqueos. Sí, pero está afuera. Pero en el... No, en la calle. No, no. Yo tengo unos parqueos ahí. Sí, pero... En tu casa tú tienes ocho parqueos. Sí. Digo, claro, una casa de que tú pagas 12 mil de renta mensual. Sí, mira, esta es mi casa. Qué escándalo. Déjame ver la casa. Ojalá y se pueda poner eso. Vamos a poner esas imágenes de la casa. O sea, para que nos mande esas imágenes, le estamos poniendo las imágenes de la casa de él. ¿Tú vives solo? Para que vean. Sí, yo vivo solo. ¿Solo? Señores. Con mis dos perritos. Eso es 23 años. Eso se llama tener 23 años y es entendible porque tiene 20, señores. A lo 20 usted quería lo mismo. Sigue, sigue. Ok, seguimos. Ajá. Seguro, pegaje, perdón, 200 dólares. Sí. Eso es mensual. Sí, sí, es una chica. Está bien. De seguro de vehículo, yo pago 1,415 por el McLaren. 1,900 por la Urus, de seguro. Ajá. Por el BMW, 700 dólares. Ajá. Y por el Mercedes, 1,000 dólares al mes. ¿Tú los manejas todos esos carros? Una vez a la semana, generalmente cada uno. ¿Cuántos vehículos tienes? Yo tengo cuatro ahora mismo. Cuatro vehículos, sigue. Ok. Sigue. De lavado de carro, yo gasto 300 dólares a la semana. Diablo, ¿por qué lo lava? Yo no lo lavaría. Adiós, cada dos meses. Pero yo no vuelto a lavar esa guagua. Pero es que son negros. O sea, todos son negros. Todos son negros. Sí, los negros son delicados. Sí, menos. Ay, los negros son ñoños. Sigue, sigue, sigue. Yo tengo un proyecto. Mi proyecto es el proyecto de El Sensei. El de YouTube. El de YouTube. Ajá. Mis redes sociales. Yo tengo un equipo de 20 personas. Ellos, por ejemplo. Forman parte. Por ejemplo, exacto. Yo tengo un equipo de 20 personas aproximadamente. ¿Para eso? ¿Y qué hace ese equipo tuyo? ¿Qué hace? ¿20 gente? ¿20 gente qué hacen contigo? Ustedes ven videos de YouTube, pero un video lo editan cuatro personas, por ejemplo. Hay una persona encargada para la... Manolo, pues tú tienes que... Sigue. No abrazo. Hay una persona encargada del sonido. Es que mi filosofía, si yo voy a hacer algo, yo tengo que hacerlo bien o perfecto o no lo hago. Sigue. Tengo... ¿Cuánto tú pagas en ese equipo? Aquí lo tengo también. ¿Ese personal de 20 personas cuánto se te va? Aproximadamente 21 mil dólares al mes. 21 mil dólares. 20 mil, vamos a ponerle ahí, que son un millón ciento cuarenta mil. Pero fíjate que mi... Tiene la nomina de Luis Nicol Porán. Luis dice que se va un millón y pico en nómina de él. Dice él. Y la gente se lo encuentra más raro porque mi proyecto no monetiza como tal. ¿Cómo? Mi YouTube hace... Ahora mismo mi YouTube ya está igual con los gastos del proyecto. Pero eso es ahora. Ok. Yo tenía dos años que el proyecto no monetiza. ¿Cuánto tú has generado con YouTube? Lo máximo. Mi mejor mes fue el mes pasado. Fueron los mismos que gasté 21 mil dólares el mes pasado. Bonito. Manolo, tú estás por encima de eso. No, pero muchacha, pero ¿y con qué fuerza? Te tiré a muerto. No te hagas para chiquito. Seguimos. Limpieza. Yo tengo una señora de limpieza en la casa. 2 mil 800 al mes. 2 mil 800 al mes. A la doña. ¿Cuántas veces va a la casa? Ella va dos veces a la semana. Pero explota esa casa porque se hace grande. Y te cocina bien ella. Y te cocina. Bueno, ella va dos veces a la semana, a veces tres, porque la casa es grande y no le da problema. No, claro que no. A menos que viva ahí. ¿Cuántas habitaciones tiene la casa? 160 mil pesos le da a él. Cinco habitaciones. Tú duermes con una mía. More sí. ¿Y las otras qué tú haces con las otras? Por favor. Yo tengo una en mi oficina, un estudio, y dos para la visita. Dale, sí. Ya tú sabes. En chef, yo gasto 2 mil 800 al mes. Yo tengo un chef. Un chef. Hay que comer. Eso sí es bueno. Mira, no, espérate, espérate. Me metí un chef. En los comentarios. Pongan su parecer. Yo sé que me van a decir que es una jablaburía. Pero es así. No tengo muchos reportajes de programas de televisión ni nada de eso por ahí. Dí que hay primer impacto y cosas de esas. No, todavía no. Ok. Dale. Pero mi chef se parece. Esta es la fabulosa vida del 6. Mi chef se parece a ti. Ajá. Así como morenito y gordito. ¡No, yo! Pero es gringo. ¡No, no! Pero es chef. Dale. Dale. En mis perros yo gasto 1.500 dólares. Y esos son los meses bajitos porque... Dos perros tú tienes. Sí, pero mi perro... 85 mil. Se come generalmente la cosa del patio. Y por ejemplo, el otro día yo tuve que llevarlo al veterinario para hacerle un rayo X del intestino. 2.000 dólares. Así en Estados Unidos. Ok. Sí, así. Sí, sí. Generalmente se van 1.000 a 2.000. Sí, allá la salud es más cara que la vida. Y no tienes que tener peor obligado. Tú ames o peor. Me gusta, sí. ¿Te gusta? Bien. Ok, sigue. Sigue gastando. Mi celular, internet, 200 dólares al mes. Ok. Ah, está. Eso no deberías ponerlo tú. No, yo pongo todo. No estamos en chelo. Yo sé. 11.400 pesos. Espera un momentito también. Porque miren, 11.000 pesos el teléfono celular. Deje de hablar. Pero mi amor, pero son 200 que él gasta al mes. Bueno, pero está bien mensual. Lo que pasa es que tú lo pones en peso. Yo te lo pongo en peso. 500 pesos, Manolo. ¿Qué está bajada? ¿Tran 100 a pesos? Claro que sí. Él gana dólares, mi amor. Y vive allí gastando dólares. Sigue, sigue. Sigue. En luz y electricidad, 500 dólares al mes. Está bien. Electricidad. Para esa casa está bien. ¿Tiene piscina? Supermercado, 3.000 dólares al mes. 3.000 dólares al mes. Bueno, que el chef es que te hace la lista del súper. Él me hace la comida, pero cuando yo... 171.000 pesos. ¿Cuántas veces el chef te cocina a la semana? Tres veces a la semana. Tres veces a la semana él va y cocina. ¿Y los otros días que tú comes? Te guarda la... Oscar me deja comida para hoy, mañana, después regresa. Sí, ok. Pero cuando yo voy al supermercado, yo siempre tuve el sueño de... Cuando yo era pequeño, yo iba a Carrefour, a Jumbo, yo echaba algo. Mi mamá, mira, muchachos, coño, sácame. Yo siempre tuve el sueño de ir al supermercado. Eso, él se está desquitando todos esos años. Y echar a los manos, dale, sigue. Eso también tengo en extras. Yo puse en salidas. Eso es cuando yo salgo. Hay meses que yo no salgo porque estoy muy enfocado en mi casa. Yo soy un tipo de casa. Generalmente yo no salgo de casa o estoy viajando. Ok, sí. Yo puse extras, cinco mil al mes si salgo. Ok. ¿Cuándo sales, qué haces? Tipo restaurantes. Ok. Casi nunca voy a discotecas. Ok. Tipo bares, tipo... Me gustan mucho las aventuras. A veces voy en bote. Por ejemplo, hace tres meses cogí mi primer jet privado en Europa. Esa era una meta que tenía. ¿Alquilaste un jet privado? Sí. ¿Para irte a Europa? No, yo fui de aquí a Europa en avión comercial, pero el jet era para viajar dentro de Europa. Dentro de Europa. ¿Y qué te costó el alquiler de ese jet? Yo fui de Madrid a Ibiza, me costó 20 mil dólares. Por una hora de vuelo. Ay, señor Jesús, yo con esa deuda en esa tarjeta, Cristo, Jesús, ven pronto. Pero tú no podías, mijo, pagar un vuelo comercial. Y qué afán de tú. Esos cuartos me están doliendo. No, yo estoy mala. Después que yo hice eso... Un millón ciento cuarenta. Pero después que yo hice eso, yo hice más. Sigue, sigue. Yo estoy poniendo lo mío que es lo de redor. En un jet privado tú gastaste 20 mil dólares. Pero mientras yo más gasto, más yo gano. ¿Por qué? Porque mi mente se expande. Esa es mi filosofía. Si tú quieres todos los días comer en un restaurante caro, apruébalo una vez y tú te vas a dar cuenta que te gustó tanto que tú te obligas a ti mismo a conseguirlo, que sea algo normal en tu vida. Tú. A mí me gustó tanto el jet que yo ahora mismo solo quiero viajar en jet. Una pregunta. No puedo todavía. Oye, qué bello. La pregunta técnica, como tú vives para allá, tú... No, no. Nada, nada, nada. Tú no consumes, no te da tus recalos. Nada, nada. Para expandir tu mente y eso, no. ¿Eres pájaro? ¿Gay? No, tampoco. No, loco. Ay, pero tú eres ahí, ¿no es peor? Espera, espera. ¿Y no es peor lo que tú preguntaste? No, pero que no es pájaro. Pájaro es violento. No, ok. Depende de quién pregunte. Si me preguntas tú, ¿no? Entonces, mira, me llama la atención tú. Está bien. Ajá, dale. Tú vives solo en Miami con tus dos perros en una casa de 12,500 donde tú tienes cuatro o cinco carros, tú tienes el chef y todo. ¿Dónde aparece en esta ecuación tu mamá, tu papá y tu hermana y cómo viven ellos? ¿Cómo están ellos económicamente? Y tú le metes la mano. Sí. Económicamente, sí. Ok. A un 60%. Mi papá y mi mamá siempre han sido trabajadores. Sí. A un 60%. Pero yo trato de ellos que viven aquí en República Dominicana no dar tanta información de ellos. Yo como no vivo aquí. No, pero yo te digo, tú le metes la mano a ellos. Ok. Económicamente ellos no tienen problemas. Sí, sí. Y tu hermana por igual. Mi hermana por igual. ¿Ellos no quieren irse a vivir para allá contigo? Ellos no quieren. Les gusta vivir aquí. Ok. ¿Por dónde anda tu fortuna? Que tú calculas, hermano. Mi patrimonio neto. Yo lo calculé hace poco. Ando por los 7 millones. 7 millones de dólares. Ay, yo te espérate. Déjame, Manolo. Déjame. Ahí va ella. No, no sé contar eso. Dale. No, no, no. Está bien. 7 mil. Déjame ver. 400 millones de pesos. Está bien. ¿Estás consciente? 400 millones de pesos. Está bien. ¿Estás consciente? Eso es eso. La gente se pregunta. ¿En qué tiempo tú tienes? Porque ya para este tiempo tú deberías tener más. Ahora es que gastas mucho tú. Sí, yo gasto mucho. Pero haciendo tren yo tengo 6 años. 6 años. 6 años. Empezando a ver dinero tengo 2 años y medio. ¿Esa camisa es carísima la que él tiene? ¿Y ese reloj ni se diga? ¿Eso no es decir que es fake? No, eso es carisísimo. No, no, pero el problema de esto es un invicta. Cuidado. Es un disparate, hermano. Eso me lo regalaron. Oh, me lo regaló Carlos Mercedes, el de la Lotería de la Leche. Dile, dile cuánto cuesta ese reloj. Este cuesta 60 mil dólares. Dile cuál es ese reloj. ¿Qué tipo de reloj es? Porque aquí hay un experto que se están bajando una empanada y te dice mentira. Eso no cuesta eso. ¿Qué tipo de reloj es? Tú te vas a fijar en los comentarios que la mayoría va a decir. No, no. Te van a comer vivo. Ahora mismo te están acabando. Sí, sí, sí. ¡Papá! Ese baboso, hermano, lo he llevado todo ese disparatoso, usted es hablador. Es un AP. Y así dice, ¡Niñilo! Ven a buscar. Es un AP Royal Oak. Esa es la marca. ¿Cuál es la marca? Repítela. AP Audemars Piguet Royal Oak. Busquen ese Royal AP. Ese es mi segundo más caro que yo tenga. ¿Y cuál es el primero? El primero cuesta 300 mil. ¿Cuál es ese? Es un Richard Mude. Ah, sí. Claro, el que tiene John Barry falsificado. Sí, sí. Y que tiene un original Osuna, un Richard Miller de un millón de dólares. Y todos los corredores de fórmula. ¿Tú has ido a la fórmula? No, nunca he ido. No, ¿no te gusta la fórmula? Todavía no, todavía yo estoy en baloncet. Siento que tengo que elevarme un poquito más. Mira, este personal que te acompaña. ¿Jóvenes? ¿Por qué toman fotos tuyas y eso? ¿A qué se debe este aparataje? Háblame de este aparataje. ¿Por qué tú llamas aparataje? Claro, porque aquí tú eres el primero invitado que llega aquí, que llega un personal. Ni lo político. Cha, 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 toma fotos y eso. Lo que pasa es que yo también soy influencer. Ok. Ay, verdad. Del contenido que yo subo, aunque ustedes no lo crean, dependen cientos de miles de personas ahora mismo. ¿Cómo que dependen esas personas? Porque como todo lo que yo comparto es gratuito, yo tengo, por ejemplo, yo celebré en mi casa hace dos semanas que las personas de lo que han aprendido de mí en YouTube han retirado 7.5 millones de dólares en total. Eso es como gente que ve mi canal de YouTube. Ok. Yo los entrevisto, veo sus retiros, compruebo que son legítimos y en base a eso yo estaba celebrando. Entonces yo digo que dependen de mí porque de mis enseñanzas hay miles de personas que están ganando dinero de mis enseñanzas gratuitas. Entonces, ¿cómo tú puedes demostrar que lo que tú dices en esos números es cierto? Pudiera ser a través de mi cuenta de trading, que generalmente la subo a mis redes sociales. ¿Tú tienes tu cuenta de trading ahí? Sí. Déjame verlo, por favor. Sensei, ¿no te da miedo tú hablar de esa cantidad de dinero? Por lo menos en este, bueno, aquí y allá, porque la gente está acechando al otro. ¿Tú nos andas con seguridad? Sí, yo ando con dos seguras siempre. Están allá afuera. Ok. Mira, esta es mi cuenta de trading. Mi portafolio es en seis. Déjame verlo, digo, aquí. Hace mi cuenta desde enero hasta ahora diciembre. Aquí tú puedes verlo. Sí, tú tienes ahí 177 mil. ¿Verdad? Eso sería un 172% de retorno. 172, sí. En el año. Tiene 90 y seis. No, aquí abajo. Sí, y esto aquí sí. El profit es lo que yo he hecho en el año en esa cuenta de trading. Ok, el profit tú has hecho dos mil. Dos millones. Dos millones. Dos millones. 993, ¿verdad? Eran tres millones, pero perdí una operación en la semana pasada. Ok, tú has hecho, exacto. ¿En qué tiempo hiciste esos dos millones y pico? En el año completo. ¿Año completo? Exacto. Desde enero. Ok, en el año tú has hecho casi tres millones de dólares. Aquí tú puedes ver mis inversiones, las que gano, las que pierdo. Las que están en rojo son pérdidas. Las verdes son ganancias. 10 mil dólares perdiste en una ocasión, pero has ganado 15 mil por otro lado, 8 mil por el otro. 28 mil dólares en otra ocasión. 28 mil más, 28 mil más, 24 mil. Euro. ¿Euros? 28 mil euros, 28 mil euros, 8 mil euros. ¿Quiénes son esos? Esos son los estudiantes que en base a mi conocimiento han retirado dinero. Hay gente que dice, oye esto, hay gente que te dice. No, es que a veces, porque hay, yo no sé por qué, pero hay que decirlo, ¿no? Hay gente que sabe todos los trucos, no tienen un peso, pero saben cuáles son todos los trucos. Dí que. ¿Qué te dicen? Esas son cuentas falsas que se crean. Tú crees esa cuenta, la creo yo. Una cuenta falsa donde te aparecen millones y tú no tienes dos pesos. Sí, exacto. No, eso es muy normal. ¿Cómo confirmas de que esa cuenta realmente es tuya y que esos números son reales? No sé otra forma de confirmarlo, esa es mi cuenta de tres. Ahí es que yo abro operaciones todos los días. ¿Es el McLaren? No, ese es mi huracán, ese ya no lo tengo. No lo tiene. Bien. ¿Eso es qué? ¿Ferrari? No, Lamborghini. Ah, ok. Yo de carro no sé. Entonces, espérate, espérate. Perdón, esos 7 millones de dólares que tú dijiste, no es en efectivo que lo tiene, sino en todas las inversiones. Correcto. En las inversiones que tienen los vehículos. Por ejemplo, yo tengo dos apartamentos aquí, tengo un terreno de arroyo hondo. Ok. Tengo dinero en criptomonedas, tengo inversión en mi vehículo también. Ok, dale. Ok. Entonces, sensei, por ejemplo, esos jóvenes que tú me dijiste que aprendieron contigo, y Manolo te dice, ¿cómo una gente puede? Por ejemplo, nosotros dos. Manolo, que es un conocedor con relación a mí, que yo no sé nada. Ok. ¿En qué tiempo tú nos enseñarías cómo a esa gente? Pero diciendo, ¿ustedes viendo mi video o yo viviendo conmigo? No, ¿cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo lo hicieron ellos? No, no, ¿cómo es? ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo tú no deberías? Viendo mi video. Pero son 350 videos. ¿Son todos los videos que hay que ver? Preferiblemente sí. Oye lo que te voy a decir. Oye lo que te voy a decir, porque soy una mujer, mira, cuadra. Manolo te ha brotado la risa. ¿Cuánto duran los videos? Una hora cada uno. En horas de video yo digo que hay más de 100 horas de video ahí. Más de 200 horas de video. Yo voy a ver dos videos por día. Pero ya tú no tienes que verlo todo. Yo hice una simplificación. Y yo voy a hacer anotaciones. Yo me gradué más en algún lado de mi tercera carrera. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Y yo de ahí no aprendo. Perdón. Tú te hiciste examen de coeficiente intelectual, ¿verdad? No, nunca me he hecho. Nunca, de hecho. Y no te lo haría. Tú deberías hacértelo. Sí, yo me lo haría. Porque yo entiendo que tú estás por encima de la media por mucho. Entiendo yo. Nunca me lo he hecho. Pero tú, que eres una mujer inteligente, yo considero que si tú ves todos los videos, tú pudieras tener resultados en 6 a 8 meses. Pero tú dijiste en algún lugar de lo que vi, de todo lo que vi tuyo, que por cierto, si usted entrevista a una gente como él, que te entrevitaron hace unos días, tiene que dar un brief, tiene que decir, y no arranca como que están en la sala de una casa, que eso fue lo que hicieron contigo. Te voy a decir después quiénes fueron. Pero grave esa entrevista, malísima. Por eso es que la gente tiene que estudiar comunicación. Entonces, malísima. Dilo aquí, ¿quiénes fueron? No, porque no sé ni quiénes son. Para mí eran nuevos, pero era de esos, de conocedores del trading. Oh, ya sé cuál, ya sé. O sea, fue hablando de unos videos de tu mamá y de tu papá. Yo, menos de 5 minutos, dije, está demasiado, no. Entonces, ok, en 6 meses tú dices que ya yo sé de eso. Sí, pudiera ser. Depende de ti también. En mayo, en junio del año que viene, ya yo sé de eso. ¿Cuántas horas tú estuvieras dispuesta a dedicarle por 10? No, yo duermo al niño y me pongo en eso. Yo recomiendo dos a tres horas máximo porque te satura. ¿Tú entiendes que una persona, después que pasa de los 35 años, más los 40, puede? Por ejemplo, un padre como Manolo, una madre como yo, personas leyendas en la comunicación. Uno de mis mejores casos de éxito es un señor de 58 que vive en el 30. ¿Tenemos esperanza? También hay. Español. Marciano techo, te come. Es que tú eres un jabladorazo para Marciano. ¿De qué Marciano es? Marciano es fuerte. Marciano, una de las cosas que yo, el único que le señala la verdad, Marciano, soy yo. ¿Qué yo digo? Marciano sabe decirte qué es falso y qué no funciona, pero él no te sabe decir qué funciona y qué es verdadero. Marciano te sabe desmontar todo lo que él entiende que es falso. Ahora tú le dices, Marciano, ok. Ahora enséñame dónde está lo verdadero. Él no sabe. Tú sabes quién es Marciano. Él te recomienda cosas que tú pierdes, pero si es otro, él hace que canta. Marciano techo. ¿Te has encontrado con él? ¿Has hablado con él? ¿Qué piensas tú de Marciano? Él es muy chistoso. Me gustan sus videos. El cómico del trading. Ay, 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 ay. Él hace muchos videos de mí y yo lo veo y me río. Así en mi casa lo pongo a la televisión. Oye, mira lo que está diciendo este. Y me da río. Regularmente, ¿qué es lo que Marciano dice? ¿Qué es lo que él te imputa? Generalmente dice que lo mío es falso y que si una persona como yo tiene tanto dinero, no tiene necesidad de compartirlo. Lo que pasa es que él no tiene tu edad. Y él no entiende mi visión. ¿Qué es lo que él dice que no tiene necesidad de compartir? Él dice que si tuviera el dinero que yo tengo, él hubiera desaparecido de la red y no compartiendo nada como yo comparto. Que él tiene 30 y pico para 40. Es eso. No, no, es un asunto de filosofía. No de edad. ¿Tú crees? Es la filosofía de vida. No entiende mi visión. Porque hay muchos muchachos de esa edad que son egoístas, que piensan en otra cosa y que no piensan en la visión de déjame compartir esto que tengo, déjame que los otros también alcancen esta abundancia. Hay algunos que me están comiendo. Manolo, ¿tú le estás creyendo de lo que él dice? Señores, yo voy a ver los videos de este muchacho. Bueno, tú sabes que es más fácil pensar, es más fácil creer en el que está quebrado que en el que está coronado. Y es más fácil, la gente cree. Tú le dices algo malo a una gente, la gente lo malo lo cree fácil. Y lo bueno, como es difícil alcanzarlo, no lo cree. Eso es parte de la filosofía. Enfócame ahí, Francis. Dale. Él subió eso. Él subió eso. Y dice, el alfa. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Es un chiste. Ese es mi sentido de humor. O sea, tú entiendes que la gente, para que no llegue a ser como el alfa, debería estudiar. Yo voy, después que yo salga de aquí, yo voy a darle clases a 30 jóvenes, a 20 jóvenes de bajos recursos que yo seleccioné de mi Instagram, que le compré una laptop y le voy a enseñar tres indes de cero. Yo voy a comprar un cuaderno para darle a uno a cada uno de ellos para que aprendan lo que yo le voy a enseñar hoy. Y yo veo el cuaderno del alfa. Si yo voy a estudiar y voy a la escuela, ¿por qué me ponen como esta foto? Esa es la inspiración para estudiar. Y yo lo subí conmigo. Ya, ya. Ok. Yo entendí que era como una inspiración para todo tu día, para que tú no seas como el alfa. Algunos se tienen que estar preguntando. Ok, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo hacen los cuartos que tú hiciste, que tú estás haciendo? ¿Cómo? La forma en la que yo lo hice fue aprendí a hacer trading y luego desde hace tres años yo no trabajo con mi capital propio. Yo he trabajado en tres empresas que me han contratado para yo manejar su capital. ¿Y por qué tú no trabajas con tu capital propio? Prefiero no, porque si es un capital que está para arriesgarse y yo no pondría tres millones de dólares pudiendo utilizarlo de una empresa que me lo puede poner. yo pudiera poner mi dinero. ¿Y qué ellos te pagan por tú utilizar su dinero? Yo gano el 85% al 90% de lo que hago. En mi caso, el 90%. Purina Plus para perros. Ellos ganan el 10% de mis ganancias. ¡Guau! Espérate, así cualquiera. Un negocio donde tú con capital de otro, usando el capital del otro, invirtiendo el capital del otro, tú te ganas el 90% con el capital ajeno. Por eso que yo te estoy diciendo que él no está por la media, él está por encima de la media. Ahí. Claro que sí, Manolo. Obligado. Obligado. Para recibir ese capital, recuerda, hay que pasar un examen que demuestra que tú sabes hacer trading en el examen. Con dos. Y el examen es comparativo, es decir, con otras personas de otras latitudes o el examen es individual. Ellos elaboran un examen con unos estándares elevados, te lo entregan a ese examen y tú tienes que pasarlo o lo hacen comparativo y te hacen careo con otras personas. Es un examen práctico. Ellos te dan una cuenta y te dicen de esa cuenta de inversión, es falsa. Una cuenta demo. Una cuenta demo. De esa cuenta tú tienes que hacer un 8% en tiempo ilimitado. Y tú no puedes perder más de un 5% en un día. Te pone varias reglas. ¿Cuántos días tú tienes que estar en esa cuenta demo? Depende de ti porque los días son ilimitados. Depende de tu estrategia, de cómo tú hagas trading. No, no, no. Ellos, ellos. Cuando te dan el examen no te ponen un tope de días. No, es ilimitado. Ok, ilimitado. Tú puedes durar 6 meses para pasar el examen. Muy bien. Ah. Sí, porque el inversionista de país desarrollado tiene paciencia. Los de aquí estamos siempre desesperados. Tenemos una ansiedad muy grande. Que también el calor no ayuda. El calor no ayuda en tu cerebro. Sí, nosotros tenemos una ansiedad grande. No es fácil lo de nosotros. Vemos al día a día. Me gustaría abundarte un poquito más de lo de la filosofía de vida. Adelante. Porque es un tema que dejamos. Dime de eso. En mitad. Yo hago trading dos horas por día. Ok. Fuera del trading ya yo me dedico un rato a mí, un rato a mi perrito. Pero yo tengo tanto tiempo libre que yo pensé. Si yo tengo una habilidad buena que me tomó años en desarrollar que puedo compartir ¿por qué no hacerlo? Entonces por eso yo tengo la filosofía de a mí me va mejor porque yo ayudo a las demás personas. Por eso yo no tengo ningún curso. Por eso yo subo todo lo que yo sé gratuitamente. Yo tengo un podcast también. Yo hago, por ejemplo, yo estoy remodelando una escuela ahora en Bonao que vengo de allá que estaba hoy en la mañana grabando. De una escuela que cuando llovía los niños se mojaban. Tú estás oyendo, Marciano. No le mire nada malo que el muchacho produce que es falso. Mira la labor filantrópica que hace el muchacho. ¿Por qué en Bonao? Que podría no hacerlo, pero lo hace por un deber. Aunque, ¿tú crees en Dios? 100%. Ah, bueno. Y no brujero. No brujero. Deber cristiano. Es hermoso. Es hermoso. Amén, amén. Tú ves. Ahí es que está. Ya, ya. Si te pones para Dios, Dios pondrá todo para ti. Sí. Amén. ¿Tú vas a alguna iglesia y te congregas o no? Antes cuando vivía aquí, sí, pero desde que me mudé no me he congregado. ¿Dónde tú te congregabas aquí? Se llamaba Centro Bíblico Cristiano a la iglesia. Tú tienes que buscar el hermano de ese allá que puede aparecer o un primo. Sí, yo voy a seguir. ¿Y por qué tú no, dentro de tu filosofía no incluye tener una esposa? Eso es un tema interesante. Sí. Pero pronto. Pronto. Está bien. Esa rubia con la que tú sales ahí, ¿qué es tuya? ¿Cuál rubia? Una rubia con la que tú estás comiendo ahí en el baúl de un carro. Ah, una amiga. Una amiga. No más de ahí. Muy bien. Ok, pero espérate. Porque tal vez ahorita empiezan a atacarlo. Mira, él dijo que sí, que lo pensaría. Son 23. A los 23 tú no pensaste Sí, sí. Muy joven, muy joven. A los 35 todavía la gente lo está analizando. Tal vez pronto, pronto. Ok, sigue hablando de tu filosofía de vida. Ok, entonces el 20% de mi vida soy yo. El 80% de mi vida yo la he dedicado a las otras personas. Yo hice una fiesta en mi casa para celebrar que otras personas ganaron dinero, no que yo gané dinero. Que otras personas ganaron dinero. En esas fiestas se fueron como 25 mil dólares en esas fiestas. Porque había chef, camarero, bartender. Él es espectacular. Sí, sí, sí. Y esa forma de yo demostrar a la persona que sí se puede, tú tienes dos posibilidades. Tú puedes decirle a alguien que algo es difícil y que no puede conseguirlo o yo puedo intentar conversarte de que sí es fácil y que cualquiera es capaz. Tal vez no la consiga de ninguna manera, pero siempre va a ser mejor hacerte entender que tú puedes. Entonces, mucha gente dice, ah, el sensei vende sueños porque yo les enseño a la persona que sí puede ser como yo. Pero ¿qué es mejor? ¿Enseñarle que sí puede o decirle que no puede, que eso está reservado solo por algunos? Sí, es verdad. Muy bueno. Tal vez no puedan, pero es siempre mejor tener la mentalidad de que sí puede. Cualquiera puede salir del barrio como yo lo hice, cualquiera puede irse a Miami, cualquiera puede retirar a su padre del trabajo, cualquiera. ¿Piensas quedarte en Miami o piensas tal vez irte a Europa a vivir? Me gustaría probar Europa. Por el momento estoy en Miami porque ya he hecho muchas amistades allá, ya tengo un círculo allá, tengo mi casa, pero me gustaría vivir en España, me encanta. Me gustaría probar, tal vez en un futuro. Tú has dado como unas giras, como que tú has ido a Colombia, ¿verdad? Sí. Ha ido también a España. Sí. ¿Qué es lo que tú haces exactamente allá? Generalmente yo voy para que la gente me conozca. Pero eso es que un encuentro contigo. Sí, yo digo voy a estar en este lugar y la gente va y me conoce. ¿Y qué cantidad de gente va? La última yo hice fue en España, yo di una clase pública, fueron como 1.200 personas en esa clase. Muy lleno, compay. Yo hice una aquí en República Dominicana en el Jardín Botánico y fueron como 1.000 personas. Fue hace un año eso. ¿Y cómo son esas clases? Explícame. La de España, yo estaba enseñando cómo tú puedes vivir del trading. Yo estaba intentando ayudar a la persona con su mindset. Pero, perdón, ¿tú alquilas un sitio? Sí, yo alquilé un teatro de 700 personas, se quedaron como 400 afuera porque no cabía más. Y ahí yo di una charla. ¿Y tú tienes manager? No como tal manager, porque a mí me gusta hacer como la mayoría de cosas yo, pero si tengo asistentes, si tengo, por ejemplo, allá afuera está el CEO de Wealthy Trades que se llama mi marca, que él es el que maneja a todas las personas que trabajan ahí. ¿De qué? Espérate, ¿cuál es tu marca? Explícame. Mi marca, Wealthy Trades, así se llama. ¿Wealthy Chair? Wealthy Trades. Ah, The Trades. ¿Qué distribuye tu marca? Todo el contenido que damos en YouTube, en Instagram. ¿Cuáles son las cosas que mi hermano, amigo de siempre, mi hermano del alma, Juan Carlos Gilberto, gracias a ti, que son hermanos? Yo hice una entrevista con él y fue muy buena, si tú supieras, como 300 mil views. Él va en contra de que tú no necesitas tener vehículos ni lujos para que las personas te sigan o para demostrar nada a nadie. Que un inversionista correcto no debería invertir en pasivos. Ok. ¿Y qué tú piensas de eso? Yo realmente voy muy en contra porque, por ejemplo, el hecho de que ustedes me hayan invitado a esta entrevista es porque yo soy una persona relevante y porque tengo carros y porque la gente me sigue y la gente me admira. Entonces, eso fue una manera muy buena de darme a conocer. Me gustan los carros, soy joven, tengo el dinero para comprarlos, ¿por qué no disfrutarlos y sobre todo compartir mi diversión con la gente en las redes sociales? Yo entiendo que en ese caso es como tú decías ahorita, es la visión porque Juan Carlos nunca va a tener la mentalidad de él. Juan Carlos es un señor. Y eso mismo lo dicen los comentarios de esa entrevista. Como dice, oye, pero tú tienes 50, él tiene 22, es una mentalidad diferente. En un país como los Estados Unidos que son tan cuidadosos hasta cuando tú retiras 500 dólares, ellas son muy cuidadosos. ¿Cómo tú te manejas para hacer esos retiros a tu cuenta, esa transacción, esos movimientos de cuenta, cómo tú haces para que no te vivan investigando constantemente? En Estados Unidos el trading es 100% conocido y regulado. A mí nunca en ningún banco de Estados Unidos me han preguntado absolutamente nada, ni una sola pregunta. Solamente cuando yo he ido a retirar en persona más de 100 mil dólares, por ejemplo. Ajá. ¿Y tú has ido a retirar, por ejemplo, 100 mil dólares con qué fin? Exacto. Ahora en diciembre yo tengo un manual de acciones filantrópicas, son siete, y yo invertí como 90 mil dólares en todas esas actividades. ¿Y qué hiciste como labor filantrópica con 90 mil dólares? La escuela. Ajá. Me costó casi los 50 mil la remodelación completa. Estamos haciendo un baño, cocina, cambiando los techos completos. ¿Una escuela? Sí, una escuela. En el mismo Miami. No, en Bonao. En Bonao. Ah, sí, la escuela que dijiste. Sí, fue una escuela que donó The Breach hace 10 años, pero la abandonaron. Ok. Entonces, cuando yo fui, estaba lloviendo, cuando yo fui a conocer la escuela, y los niños los mandaron a su casa porque se estaban mojando su mochilito dentro del salón de clase. Tiene 35 niños la escuela. Wow, qué lindo. Entonces, está por allá abandonada. Le estoy construyendo la casa a un señor de boca chica que es conocido de la familia, que la casa está en las mismas condiciones que la escuela, destruida. Él tiene seis hijos y los seis dormían en una misma cama. Wow. Esa es mi segunda. La clase de trading de hoy, tuve que invertir en comprar 20 laptops para los muchachos, el salón, todo eso. Yo te traje aquí a República Dominicana uno de mis mejores estudiantes que es mexicano, que él ha ganado 1.5 millones de trading. No vino aquí a entrevistar conmigo, pero está aquí en República Dominicana. ¿Y lo ha ganado en qué tiempo ganó él eso? Creo que en dos años, más o menos. Una pregunta que nadie te ha hecho. Ni a Anabel se le ha ocurrido. Ah, vamos a ver. ¿Pasí de dónde saca los cuartos Tecachi? Oye, pero nunca se va a ocurrir una cosa así. ¿Por qué? Tecachi gata y gata. Y él te puede decir, yo hago trading, yo hago esto, pero ¿qué hace Tecachi? Muy buena pregunta de Manolo. ¿Pasí Tecachi saca los cuartos? ¿Pasí los muchachos también? ¿Pasí los muchachos dirán, ay, yo quiero sacarlo como Tecachi, mi amor, ¿por dónde que saca los cuartos? Que uno sepa. Si te soy sincero, yo trato de concentrarme en mí. ¿Qué tipo de música tú escuchas? Me gusta mucho Bad Bunny, es mi artista favorito. Bad Bunny. Pero yo tengo mezcla, alguna vez escucho electrónica, me gusta la opa. ¿Tú has oído la de Bad Bunny? Dice que si tu novio no te besa el Bayman, mejor que no te besa nada. No. ¿Eso es verdad? Sí, pero con la palabra popular. ¿Qué? Pero otra pregunta. Para que sepa, pero con la palabra popular, si tu novio no te... O sea, Bad Bunny es tu artista preferido por los siglos de los siglos. Sí, sí. Me gusta mucho Eladio también. Ok, Eladio Carrión. Yo soy más de escucharlo en el carro. Mi primera prueba cuando yo compro un carro, ¿qué tal suena su música? Tú eres de los que andan con la música a todos. Oye, qué bien. 50%. El 50% de la vez se escucha podcast. ¿Qué consejos te dan tu mamá y tu papá? Cuando, por ejemplo, ellos ven en esta entrevista, vamos a poner que ven en esta entrevista, ¿qué tú crees que ellos te van a decir? Yo hice una ayer con Carlos Durán y mi mamá está loca por que salga. Pues ella quiere saber que yo dije, mi mamá es mi fan número uno. Mi mamá ve todo mi contenido en Instagram. Qué bueno. Me manda consejos. Tú no le dijiste a tu mamá que tú vinieras para acá. Yo le dije. ¿Y qué te dijo? Ella estaba contenta porque ella te conoce. No, claro, son generacionales. Pero mira que me dijeron, cuidado, que Manolo da duro. Todo el mundo lo sabe que eres tú. Qué güey. Eres tú. Y eso es cool. Eso era lo que yo quería que pasara aquí. Porque estamos en un nicho que no se conoce. Y si tú me sacas las preguntas buenas, el país se educa. Sí, claro. Correcto. Mira, muy interesante todo esto, pero tú es un programa de política. Sí, dale. ¿Cómo tú ves la situación política del país? Si conoces los políticos, los candidatos a la presidencia, a la alcaldía, a senadores y diputados, si tienes idea. Primero, yo nunca me vi de votado. Ok. Segundo, considero la política no está en su punto correcto. Mira cómo yo estoy construyendo o mejorando una escuela. Esa no es mi labor. No, claro. Pienso, es una escuela pública. Esa no debería ser mi labor. Entonces, ya eso me deja mucho que decir de cómo se está manejando políticamente la situación en el país. Ok. Pero no tengo demasiada opinión sobre la política. Literalmente, yo te digo, yo vivo en Miami, yo conozco de mi vida, yo conozco de lo relevante alrededor de mí, pero entiendo que la política es algo que no me gusta mucho meterme porque no es algo que yo puedo cambiar. O sea, que tú no vas a venir a votar. Posiblemente no. Yo nunca he votado. Ok. Yo sé que al final por mi voto, yo sé que mi voto cuenta, pero al final hay muchas decisiones que son fuera de mí que van a pasar. ¿Tú no estuviste aquí para la tormenta? Para la tormenta. Del 18 de noviembre. Sí, yo estaba aquí, si supiera. Sí. Ahí fue que yo descubrí la escuela y lo que pasó. ¿En el tiempo que estás aquí sigues trabajando, o tú dejas de trabajar en el tiempo que pasas aquí? Yo estoy esta semana libre porque solamente vine por cinco días para hacer todo lo que iba a hacer. ¿Por qué tú tienes tantos tatuajes? Primero, porque no tengo pelo. Entonces yo dije, si no voy a tener pelo, déjame decorarme con algo. Ok. Y cada tatuaje significa algo. Ok. En mi cuerpo hay 89 tatuajes y cada uno es una etapa de mi corta vida. ¿89 tatuajes? Sí. 89 tatuajes. Bueno, son 90, pero hay uno que no le pueden ser. Pregunta, nuestra directora de cámara que si se pueden ver. Los 89, sí, pero hay uno que no. 88, puede ser. Muy bien, muy bien. Pero mira, ese yo me lo hice cuando me mudé a Miami. Ajá. Porque yo vendí todo y yo me fui. Esa fue una idea que me salió en un día y en dos semanas ya yo estaba viviendo allá. Tú dijiste algo ahorita que tú vivías con tu abuela aquí. Sí. ¿Y por qué tú vivías con tu abuelo y no con tu mamá y tu papá? Yo vivía con mi mamá y mi papá, pero mi abuela vivía conmigo. Ah, ahora sí. Como ella se murió mi abuelo, su esposo, ella vive cerca de mi casa, entonces cuando estaba el COVID la trataba de vivir conmigo. Ah, ya, ahora sí. La pregunta es que Anabel no te va a hacer, pero te la voy a hacer yo. ¿Cuál es tu situación? ¿Está tu migratorio en Miami? Mi papá es gringo y mi mamá es dominicana. Yo sé. Yo tengo ciudadanía. Yo sabía. ¿Para qué tú no me viste? Yo se lo dije al principio. Esa tranquilidad no es tiempo. Claro, claro. O sea, él puede gastar esos cuartos allá normal porque él es gringo. Él es gringo. Está bien. Que sea tú que estás sacando cuartos así para que tú veas como te jalan. Me investigan hasta los que están aquí. Dime tú. Pero aquí lo investigan a uno por chime la vida. Imagínate ya tú por esos cuartos. Oye lo que te voy a decir, sensei. Dale. ¿Qué te voy a decir? A ver esos 350 videos. Para el año que viene y a Pina ser rica ya. No, no, Como tú estudiantes, en dos años no importa. Si tú lo ves y tú haces lo que yo digo paso a paso, tú me puedes llamar. Y si yo no entiendo algo. Si tú no entiendes algo. De lo que tú estás diciendo ahí porque yo soy media tapada. Yo creo que es muy raro que tú no lo entiendas. Tú eres una persona muy inteligente. Ok, entonces tú aconsejas que ella, por ejemplo, igual que los que lo hagan, arranque a invertir después que ella se aprenda desmenuzadamente los 350 videos o en el proyecto que arranque a invertir unos 100 dólares. Te voy a dar un plan a seis meses que es el plan que yo recomiendo. Dale el plan a seis meses. Dale. Los primeros tres meses tú solamente aprendes. Tú inviertes dinero. En el mes cuatro tú inviertes pero no inviertes de tu capital en entrarlo al mercado. Tú compras un examen para tu manejar capital. Una cuenta demo. Sí, un examen. Dale. Porque hay muchísimas empresas que te dan capital. Hay muchas. Yo trabajo con una pero hay cientos que buscan traders que tengan conocimiento y le dan capital. Sí. Esos exámenes son baratos. Van entre los 50 dólares a los 1.500. Depende cuánto tú quieras optar. Sí. Entonces yo recomiendo comprar un examen de 5.000 dólares. Te van a dar 5.000 dólares pero el examen cuesta 50 generalmente con las ofertas que ponen. 50 dólares. 50 dólares. Ahí está. Cuando tú pasas. A ver, ¿tú quieres esta caña? Cogí ahí. Cuando tú pasas el examen. Los 50 me lo vas a dar tú primero. Yo te voy a regalar 100. Sí, ya. Manolo lo va a regalar 100 dólares. 100 dólares. Si tú aprendes yo te voy a regalar cuatro examen. Ey. Oye, ¿eh? Ey, tenemos que seguirnos en Instagram. Si tú no me respondes son mensajes que hay esa lengua mía. Ah, pero tú quieres ahora un asesor permanente. No, si yo no sé algo. Tú le preguntas. Está bien. Exacto, yo te pregunto. Está bien. Él va a ser tu profesor sombra. Pero hay algo mejor. Para que Marciano se calle. Calla. Para que Marciano se calle. Pregúntale a Marciano cuántos cursos Marciano. Exacto, exacto. Y esa labor altruista. ¿Tú te compras un Tesla como Marciano? No, no. ¿Por qué? Es un carro. Dilo, dilo, no importa. Dilo, dilo. Me gusta el sonido de los carros de motor. Cambié mi respuesta. Me gusta el sonido de los carros. Dime una cosa. Ey, eso está bien porque él iba a decir una cosa y fue a las emociones. Tú tienes tanto menos dinero o más dinero que el maestro Cristian Casado. Yo sabía. ¿Tú sabes quién es lo primero? Yo sé quién es. Él me da mucha risa pero yo no sé cuánto dinero tiene. Él me da mucha risa. Me da risa su forma de ser. Tú sabes, tres videos vienen para él. Yo con esta silla. Yo pienso que su forma de ser así porque uno se... Sí, sí. Ok, ok, ok. ¿Tú crees que el maestro tenga esa fortuna tan fuerte de esos carros tan caros más claros y todo eso? Yo creo que sí. Puede ser, sí. Con los números, dando números. Puede ser, sí. Sí, porque hay que ver la logística del negocio, hay que ver cuántas personas le pagan, cuántas no. Yo digo que sí. ¿Tú crees en eso? Que una gente te dé unos números y que tú te puedas ganar y que un paleo, un quejillo, que no sé cómo se llaman esas cosas. No, yo no creo mucho. ¿No crees en eso? ¿Cuántas libras rebajaste? Yo tenía 220. Ahora mismo yo estoy en 185 porque yo estoy en un periodo nuevamente de bajar. Pero que cuando yo me mudé a Estados Unidos, compara el arroz con habichuelas, ahora comer hamburguesas, comer hot dog. Yo subí. ¿Tú tenías un chef? No, pero eso ahora, no, cuando yo me mudé. Ah, no, no, no. Eso ahora. Ahora que yo tengo el chef, que puedo comer bien, que tengo tiempo para... Yo tengo una chef. La tía mía cocina de bueno. Digo, tú vives... Ese es mi chef. Tú vives como los actores de Hollywood. ¿Tú estás claro de eso, verdad? Sí, sí. ¿Y tú no tienes un personal training allá? No tengo. Qué raro. Yo te dije, lo que sea que yo haga, o lo hago bien o no lo hago. Yo me dediqué un año a estudiar del cuerpo y la alimentación. Lindo, lo que me estudias. Ahí está. Sensei, gracias. Yo no puedo ser calvo y gordo. Calvo sí o gordo. Y calvo no se arregla. No, esa se puede arreglar. Yo te lo dije, pero tú no quieres. Sensei, gracias. Te felicito, te felicito. Mensaje final tuyo, tipo cliché. Pero tu mensaje final para los muchachos que quieren tirar para adelante, que quieren triunfar en una carrera, en un oficio, que le deje dinero, pero siempre legítimo, legal. Claro. En República Dominicana y la mayoría de países latinoamericanos, tú tienes dos opciones. O tú eres de lo que hacen o tú eres de lo que miran. Así mismo. El 95% de los dominicanos elige mirar. Van a ver este programa, se van a inspirar, ah, millonarios. Algunos van a decir falso, otros van a decir verdad. Algunos van a empezar el curso y lo van a dejar por mitad. Y un 5% va a aprovechar un contenido gratuito que está ahí. Déjame buscarte. Pero como tú me dijiste al inicio de la entrevista, no todo el mundo nació para tener dinero. Eso es cierto. El dinero es un boleto para libertad. Tú quieres viajar al mundo, conocer lo grande que es, a lo mejor montarte un carro de lujo, retirar a tus padres. Entonces depende de ti. De las decisiones que tú tomes hoy va a depender tu futuro. Gracias. Mira, yo voy a agregarle a eso. Busca en los anales del éxito quién ha ganado por odiar. qué rentabilidad tiene acabar con los otros comentarios agresivos. Dime quién ha hecho dinero odiando. Cuando tú descubras quiénes han hecho dinero por odiar, tú me lo dices para yo verlo. Además, como yo siempre he dicho, cuando tú me demuestres que ya comenzaron a hacer los premios de los Hater Awards, los Hater Awards, tú estarás ganando porque tú sabes por qué no existen los Hater Awards. Porque odiar no es mérito. Fíjate que ni hay que estudiar para odiar. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Gracias. Sigan al Sensei en su canal de YouTube, Academia de Trading número uno de Habla Hispana. Me voy a suscribir. Bien. Así se hace. Empiece. Ya. Gracias, Sensei. Pero esa despedida ¿quién fue que te hiciste? A los que se sientan nada más, caballo, pierde el tiempo. Ya Marciano dice. No, 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 Marciano no. Marciano es mi hermano. Yo lo objeto. Marciano tiene algo que a mí me encanta de él. Marciano, tú lo objetas. Él te objeta a ti, tú lo objetas a él. Pero él te respeta y yo lo respeto a él. No, pero él es duro. Ahora yo le digo sus verdades. La verdad es que Marciano te sabe decir todo lo que es falso. Es verdad. Eso es piramidal. Es una estafa. Es verdad. ¿Y qué tú propones, Marciano? Nada. Porque lo que él propone, la gente pierde el dinero. Déjate un truquito para que le enseñe a la gente a Gran Cuarto. Gracias. Hasta aquí. Bueno. Tradeando RD. Gracias.